Hola defensores, la fiscalía dijo que formulará cargos contra Danilo Carrera, quien es cuñado de nuestro presidente Guillermo Lazo. Vamos a las calles a ver qué opina la gente al respecto. Veamos. No, no me gusta opinar de política, mi religión no me deja, soy mormón. Que debería, debería. Sí, debería para quedar bien. No tengo idea, no sé quién, no estoy informado. No le puedo opinar porque todos son iguales. No respetan para nadie a nadie. Y veo que la fiscalía ahora coge un ladrón a la policía y a los dos días ya está en su caso. No conoce. Ok, no te preocupes. La verdad no sabía el tema, entonces como que no tengo una opinión. De verdad me ponemos el tema para poder darle. No puedo opinar de eso porque estudio de Derecho, me puede ver un profesor. Bueno, ahí tendrías que ver pues porque si tiene las pruebas suficientes, obviamente se le pueden formular los cargos. Pero con pruebas circunstanciales como tienen ahorita, no tienen nada concreto, no deberían porque sería perder el tiempo. Bueno, la justicia tiene que llegar, ¿no? Y tarde pero llega. Esa es mi opinión. Sinceramente, no sé. Defensores, parece que hay mucho desconocimiento sobre este tema y Danilo Carrera no es muy conocido. Pero, ¿tú qué opinas? Escríbenos en nuestras redes y síguenos en todas nuestras plataformas. Recuerda, somos La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.